Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Eh, 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 ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy yo junto a ti Que les digas de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Y ahora sombra en tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu luz Yo era un río en tu mar Y ahora sombra en tu luz Yo era un río en tu luz Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ya lo ves, que nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nunca he sido tuyo Y mi vida que de nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Y al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al no verla a mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer La quería ya tanto Que al no verla a mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Ya sabía que la iba a perder La 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 la... Ya sabía que la iba a perder O la 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 la... El alma le estaba cambiando Gracias por ver el video Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Oh amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentir que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Cotiendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentir que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Amor, 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 amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Natali, en la distancia Tu recuerdo, tu recuerdo, vive en mí Yo que fui, tu amor del alma Y a tu vida, tanto di Que sea de ti ¿Dónde estás, bella? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? Natali 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 Ayer mi calma Hoy cansado Te viví Te viví Te viví Sin la esperanza De que vuelvas De que vuelvas De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás, bella? Ya Que yo sufra, sí Natali ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te esperará, Natalia? ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya que yo sufra así? Natalia, Natalia ¿No te importa ya que yo sufra así? ¿No te importa ya que yo sufra así? Por el amor de una mujer, beco un fuego sin saber que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer, me he dado todo cuanto fui lo más bonito de vivir Hace ese tiempo que perdí, servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer, llegué a llorar y enloquecer Por el amor de una mujer, me he dado todo lo más bonito de vivir Por el amor de una mujer, me he dado todo lo más bonito de vivir Por el amor de una mujer, me he dado todo lo más bonito de vivir Por el amor de una mujer, me he dado todo lo más bonito de vivir Por el amor de una mujer, me he dado todo lo más bonito de vivir Por el amor de una mujer, me he dado todo lo más bonito de vivir Yo quiero ser tanto, que en dan no no sabes Yo quiero ser tanto, que erradome el país Quiero las tuas ribeiras que me fan lembrar Los teus sueños tristes que fan me llorar Un canto a Galicia, cerrado mi país Un canto a Galicia, miña terra naís Teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé, deseste os relaes Yo quiero ser tanto, brindando las aves Yo quiero ser tanto, cerrado mi país Quiero las tuas ribeiras que me fan lembrar Los teus sueños tristes que fan me llorar Un canto a Galicia, cerrado mi país Un canto a Galicia, miña terra naís Teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé, deseste os relaes Teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé, deseste os relaes Deseste os relaes, deseste os relaes Teño morriña, teño saudade Un canto a Galicia, cerrado mi país Un canto a Galicia, miña terra naís Un canto a Galicia, miña terra naís Un canto a Galicia, miña terra, miña terra naís Un canto a Galicia, miña terra naís Yo lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión Y ve lo bello que es vivir, para que me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y me has dejado el corazón partido Y me has dejado el corazón partido Da solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a enredar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este ney? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a olvidar? La noche se hace frío, quien me va a curar el corazón partido Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que si tú te vas, mi cariño mío, quien me va a curar el corazón partido Y me va a entregar sus emociones, y me va a pedir que nunca lo abandone Y que nada más la noche se hace frío, quien me va a curar el corazón partido Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que si tú te vas, mi cariño mío, quien me va a curar el corazón partido Y que nada de frío me haces enero, y me va a pedir que nunca lo abandone Y que nada más la noche se hace frío, quien me va a curar el corazón partido Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Y que nada de frío me haces enero, y bajará la luna para que juguemos Before Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspira Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el ámparo de tu risa leve es como un cantar Ella quieta y herida todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las cantallas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas de mosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo O tierra curiosa que verás que eres mi consuelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo O tierra curiosa que verás que eres mi consuelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Bamboleira Bamboleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bamboreira Bamboreira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Y el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guamachito floret Y la soga se revienta, cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa, quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo te dan sabana, porque estás de viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a paceta Y no le obedece a un freno, ni lo para un pasaje Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballo te dan sabana, porque estás de viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando me necesito, solo me abro mis ojos y estoy agradecido Y todo lo que he visto cuando te daré es solo un poco de dolor Cuando me necesito amor, llégué mis manos y touché amor Nunca sabía que había tanto amor Me llorando una noche y el día Miles y miles de espacio entre nosotros El teléfono puede tomar el lugar de tu smile Pero tú sabes que no estaré viajando para siempre It's cold out, so hold out And do like I do when I need you I just close my eyes and I'm with you And all that I saw when I'm not giving you It's only a heartbeat away It's not easy when the road is your driver Honey, that's a heavy load that we believe But you know I won't be traveling But you know I won't be traveling a lifetime It's cold out, so hold out And do like I do when I need you It's cold out, so hold out When I need love I hold out I hold out my hands and I touch love I never knew there was so much love Keeping me warm night and day When I need you I just close my eyes And you're right by my side Keeping me warm night and day I just hold out my hand Hold out my hand And I'm with you All I wanna give you Is only a heartbeat away When I need you to go get opportunities Like a Wisdom More times He who's helping you If an employee And every time Let me take you You decide Or leave me I have I'll leave! Stop Mein Llueve y está mojada la carretera, qué largo es el camino, qué larga espera, kilómetros pasando, pensando en ella, qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella, las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando, hay gente por la calle, y está lloviendo, los pueblos del camino, ya están durmiendo, y yo corriendo, pensando en ella, sigo en la carretera, buscándote, al final del camino te encuentro, aceleré, los bares a estas horas, me están cerrando, hoteles de pamejas, siempre esperando, un tren me cruza el paso, es largo y lento, me comen la cabeza, los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando y imaginando, mi duda aumenta, me salgo de una curva, sin darme cuenta, la aguja marca, ciento cuarenta, ciento cuarenta, sigo en la carretera, buscándote, al final del camino te encontraré, aceleré, llueve, llueve, y está mojada, la carretera, y yo sintiendo, siendo celos, pensando en ella, perdido entre la duda, y la neblina, estoy quedando solo, sin gasolina, llueve, y está mojada, la carretera, y yo sintiendo, llueve, y está mojada, la carretera, y yo sintiendo, llueve, y está mojada, la carretera, y esta noche ya me siento, de larga espera, pensando en ella, pensando en ella, y mi duda aumenta, me salgo de una curva, sin darme cuenta, me salgo de una curva, mi amor es, warmer than a smile, mi amor Amén. 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 Sing words of love you always seem. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada, es no decirse nada Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Oh, oh I'm crazy, crazy for feeling so lonely I'm crazy, crazy for feeling so lonely I knew you'd love me as long as you wanted And then someday you'd leave me for somebody new Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy for thinking that my life could hold you I'm crazy for trying, I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you That I told you Crazy for thinking that my love could hold me I'm crazy for trying and crazy for crying And I'm crazy for loving you Crazy for thinking that my love could hold me Crazy for thinking that my love could hold me Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre en el mundo, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un fuego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Y yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Tú te vas soltando Y te vas escapando De mis propias manos De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Y yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Y yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Y quizás mañana oigas de mi boca Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Y quizás mañana oigas de mi boca Me va, 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 me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va, me va, me va, me va la vida, me va, 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 Música 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 Como noche, como sueño, son los ojos en el de mi amor, Manuela. Música Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Música Música Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela. Música 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 La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperara. La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela 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 Y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras. Saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones entonces. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tumbado siempre en la arena, con bicicleta perseguir a Manuela. y todo el tiempo para ver las estrellas con la maría en el trigal. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones entonces. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir y soy feliz sin ser de aquí, sin ser de allá. No soy de aquí ni soy de allá ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Música 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 Si olvidara esa que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Uno va rastorándose entre espinas en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un corazón que di. Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, nos cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos, los perversos, que escondieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara esa que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor Me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor Bajando la ladera, por el camino, viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando Moviendo la cintura y las caderas, como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña, que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada, y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Tiene cosas de ella, tiene cosas de india Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negro Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Tan bien como no, con caviar y champaña Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con todo, con nada y con más Tengo miedo del tiempo, que fácil se va De las gentes que hablan y opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Que mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tu quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez ¿Y qué hiciste del amor Que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos Que te di? ¿Y qué excusa puedes dar Si faltaste Y mataste la esperanza Que hubo en mí Y qué ingrato Es el destino Que me hiere Y qué absurda Es la razón De mi pasión Y qué necio Es este amor Que no se muere Y prefiere Perdonarte Tu traición Y pensar Que en mi vida Fuiste llama Y el caudal De mi gloria Fuiste tú Que llegué A quererte Con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud ¿Y qué hiciste Del amor Que me juraste? ¿Y qué has hecho De los besos Que te di? ¿Y qué excusa Puedes darme Si faltaste Y mataste La esperanza Que hubo en mí? Que me entierren En la sierra Al pie De los Magellales Y que me cubra Esta tierra Es cuna De hombres cabales O de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría A la tierra A la tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos Me traigan a ti Si muero lejos de ti Me traigan a ti Y que me traigan Sale del alma Gritar con calor, abrir este pecho Pachiar este grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor El Jalisco se quiere de vez, porque es peligroso Querer a las malas Por una morena echar mucha bala Y bajo la luna cantar en chapala A mujeres, Jalisco primero Lo mismo en los altos, que allí en la cañada Mujeres bonitas, rechulas de cara Así son las hembras de Guadalajara Mujeres bonitas, rechulas de Guadalajara Jalisco Valabra de olor Abrir este pi chocha, bachiar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de olor Abrir este pecho, pachiar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir este pecho, pachiar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor This final act was meant, to clench a lifetime's argument That nothing comes from violence, and nothing ever could For all those born beneath an angry star Lest we forget how fragile we are On and on the rain might fall, like tears from a star, like tears from a star On and on the rain will say, afraja we are, afraja we are And on and on the rain will fall Or on and on the rain will far Like tears from the sun, like tears from the sun On and on the rain will say How fragile we are, how fragile we are If blood would flow when pleasant still are warm Drying in the color of the evening sun Tomorrow's rain will wash the stains away But something in our minds will always stay On and on the rain will fall Like tears from the sun, like tears from the sun On and on the rain will say How fragile we are, how fragile we are On and on the rain will fall Like tears from the sun, like tears from the sun On and on the rain will say How fragile we are, how fragile we are On and on the rain will fall Like tears from the sun, like tears from the sun On and on the rain will fall How fragile we are, how fragile we are On and on the rain will fall On and on the rain will fall On and on and on the rain will fall In the rain will fall On and on and on the rain will fall On and on the rain will fall Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Múmero. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya. Cuando éramos aún niños, empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras, si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. No, 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 no. Entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días, quien no recuerda esa edad. Llegados los dieciséis, cuando queremos tener, algunos años de más, y quien no quiero ocultar, un poco el tiempo de ayer, Cuando se empieza a encontrar, una arruga en su piel, treinta y tres años, nada más, o media vida, treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que da, recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy si quiero apostar. Me toca tanto perder, me toca tanto perder, y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más, son media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer, ¿a quién lo pida? Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo diría? Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar Y yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Te amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y casi cierre en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Algo bohemio y soñador Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo el amor Algo bohemio y soñador Un sal foto Algo bohemio y soñador Muy buen Estabas siempre en mi mente Estabas siempre en mi mente Y quizás no te olvidé Todos esos momentos lindos, lindos Estabas siempre en mi mente Estabas siempre en mi mente Estabas siempre en mi mente Tell me Tell me that your sweet love hasn't died And give me one more chance to keep you satisfied I'll give you satisfied Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind 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 I was on my mind I found my heart ¡Gracias! 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 ¡Gracias!